Hoy la federación ha dado conferencia de prensa en la ciudad de La Paz. Dice que no es obligación de ellos pagar las deudas que tienen los clubes con los jugadores y tampoco pagarles el seguro. Por consiguiente, ellos conmina a que el campeonato comience el viernes. Ante la postura de Favol de no arrancar el torneo en la fecha establecida por incumplimiento a los requerimientos pedidos a la Federación Boliviana de Fútbol, en rueda de prensa, Freddy Telles, director ejecutivo del ente federativo, anticipó que como entidad que rige el balon pie nacional, el campeonato debe comenzar este viernes. Nosotros lo que vamos a hacer es garantizar que vamos a convocar a todas las personas que están involucradas en el inicio de la primera fecha, equipos, árbitros, jugadores profesionales, televisión. Ya si lastimosamente no se presentan ya es otra cosa. Según el dirigente federativo, el hecho que se retrase el torneo, el perjuicio será para los clubes y por ende de los jugadores. Tienen que entender ellos que sin equipos, sin dirigentes que hagan las cancelaciones, tampoco existiría esto que es el fútbol profesional, porque esto no es de afición, no es porque yo voy el fin de semana y lo hago por divertirme, esto es un trabajo, ¿no es cierto? Y este trabajo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Freddy Telles dejó en claro que para un futuro se debe cambiar muchas cosas dentro de la estructura del fútbol boliviano, para no volver a tropezar con el millón.